Papu, Raigeki, Sida más Sida Hola que tal, son ahora aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links Y como saben tenemos las nuevas reglas implementadas al juego a partir de la versión 4.6 Y hoy vamos a jugar un deck que va a utilizar precisamente una de estas reglas Que se va a aprovechar de una de las reglas que es la ultimita, la número 4 Las cartas de trampa continuas que se tratan como monstruos Este deck ya lo habíamos visto antes pero ahora ya hay nuevas cartas que si quieren pueden usar De todas maneras vamos a divertirnos un poco con él El deck es el de las trampas con la araña del patrón de la angustia Y aparte estamos usando a Uria ya que lo podemos invocar si tienes 3 cartas de trampa continua en el campo Y bueno, ahora con la nueva regla lo que hace es que los monstruos ya no se quedan en la parte de atrás O sea ya no te ocupa el espacio por lo tanto ya podemos tener monstruos y aparte cartas preparadas boca abajo por si las dudas Entonces ya ahora el oponente se tiene que preocupar mucho porque oye si te destruye un monstruo y tienes una carta boca abajo más la estatua Ya sé que te estoy liberando un espacio de monstruo, ya sé que puedes activar tu otra carta y ya sé que puedes destruirme otra carta con la araña Así que eso lo hace más ventajoso, aparte como dijimos ya tienes más defensas Entonces muy bueno y además que también teniendo el espacio hace mucho más viable tener el plantador mágico para poder robar cartas Y así prepararte para otros turnos Entonces, ¿qué es lo que lleva el deck? Ya hablamos de Uria, Uria puede destruir cartas de magia y trampa Así que te deshaces de algo y aparte que va a tener mínimo 3000 de ataque por los 3 monstruos de trampa que usaste Esa cara también destruye cartas, por lo tanto ya sea monstruos o ya sea cartas de magia y trampa para limpiar y ya que Uria haga su trabajo Las 2 cartas de robo es más que suficiente 2 porque al depender de que tengas otra carta se te puede trabar Ah, por eso se me dio a decir que en lugar de Uria también podrían usar la bruja asaltante si la tienen Ya que esta puede destruir todas las cartas de magia y trampa y no necesitas sacrificar 2 cartas Entonces podrías dejar a tu estatua si es que tienes otros 2 y ya con eso atacar con la bruja asaltante Pero yo prefiero tener a Uria, es un poco más meme y hay que aprovechar que tenemos un deck específico para él Después de eso tenemos a el espejador del pantano, un monstruo que puede agarrar cualquier atributo y cualquier tipo de monstruos Esto es benéfico para nosotros ya que luego veremos algunos sincros que podemos usar si necesitamos algo específico de ellos También tenemos el almatiki que es otra carta del cambio a cartas Esta carta permite que si destruyen a otro monstruo, que es originalmente la carta de trampa Puede regresar a la zona de cartas de magia y trampa, por lo tanto puedes volverlo a reutilizar Y con eso reacción en cadena que es nuestra habilidad puede volver a usar Le puedes quitar otros 200 por la misma carta de trampa Por lo tanto están obligados a atacar al almatiki primero para poder deshacerse de ellas También hay otro tiki que yo no tengo, por eso es que no lo están viendo aquí Es de una caja pequeña, es muy bueno si lo tienen pónganlo también En lugar de los apophis que yo lo estoy poniendo nada más para relleno Ya que pues bueno, tiene decente ataque, tiene decente defensa y nos puede servir Luego tenemos el primer monarca, esta carta nos lo han dado dos veces Uno en el segundo evento de Odion y el evento de Huiracocha Rasca Así que estoy seguro que varios lo van a tener En caso de tenerlos creo que ya lo dan en tickets, al igual que la araña también ya lo dan en tickets De todas maneras espero que pronto los pongan en pvp para que sea más fácil obtenerlos Y esto lo pongo porque además de que tiene 2500 de defensa Tiene 1000 de ataque y además tiene otro nivel Dándonos la oportunidad de hacer otros sincros Usando a la hermana cambiaformas que es de la estructura de Yusei Es un monstruo también, pero es un cantante Se convierte en un monstruo cantante de nivel 2 Y lo mejor es que es de tipo tierra Por lo tanto como casi todos nuestros monstruos son de nivel 4 El espejador, el almatiki, la encarnación de apophis Entonces es muy fácil hacer un monstruo de nivel 6 Entonces guardiangoyo necesita un cantante de tierra Precisamente este es de tierra Y ya con este tenemos guardiangoyo fácilmente Y por eso estoy poniendo 3 monstruos de nivel 6 Este para robar cartas y este para desterrar monstruos En caso de que necesitemos Es lo más fácil que sacamos Luego lo siguiente más fácil que sacamos es nivel 9 Gracias a la estatua de patrón Pero casi nunca lo quieres usar Y además casi no tenemos monstruos de nivel 9 buenos El mejor que tenemos es Vermilion Pero su efecto que es lo que lo hace bueno Necesita un cantante en el cementerio Y este ya es una carta de trampa en el cementerio Por lo tanto no es tan bueno Así que la única opción es Castigigante del cambio de cartas Y ahí es donde entra el primer monarca Si lo tienen te da otras posibilidades de synchro Ejemplo el Stardust o el dragón archidemonio Y también como dijimos antes El espejador se convierte en cualquier atributo Cualquier tipo Por lo tanto si tienes cosas como el Parsha Que necesita fuerza o un monstruo de luz Lo podemos hacer Y si se les ocurre a algún otro monstruo De nivel 8, de nivel 6 o de nivel 9 Que necesite algo específico Lo pueden hacer gracias al espejador del pantano Y también tenemos otras opciones De monstruos que son trampa Como por ejemplo el gato cuántico Que nos da Odion por subir de nivel Este igual adquiere el atributo y tipo Que nosotros queramos Y también tenemos de opción La carta nueva que nos da el nuevo Kaiba Avatar de Cristal Lo único es que no la ponemos Debido a que solo se puede activar Cuando te atacan directamente Y la última carta es Cibersombra Garna Esta carta es buena para reacción en cadena Ya que por si sola Se regresa a la zona de cartas de magia y trampa En caso de no haber sido destruido Y además adquiere el ataque y la defensa Del monstruo que lo ataca Por lo tanto casi siempre se destruye Junto con el otro monstruo Pero igual ya van a ver las repeticiones Hay veces que prefieres Que no se destruyan los monstruos del enemigo Ya que toman ventaja de eso Entonces igual Podrían quitar de estas cartas O igual si quieren mejorar el deck Pueden quitar ya sea el primer monarca O la encarnación de Apophis Simplemente son de relleno Debido a que no tenemos el otro tiki Si tienen el otro tiki por 3 Perfecto Pueden quitar a Apophis fácilmente O si no quieren usar al Garna También lo pueden quitar Oscar gracias por seguirme en Twitch Bienvenidos a ZenoFam Y bueno Ahora si los dejo con las repeticiones Todo esto fue en el en vivo de ayer Por si quieren ver más repeticiones Estará abajo en el enlace del Twitch Y del Facebook Ahora si Divértanse Que vengan las yo-yo referencias Zane Trusdale Uh si ganas subirá de rango A ver Que tienes ¿Tienes IV de dragones? Espectacular Spiderman Tenemos alma tiki Perfecto La combinación de alma tiki con este wey Es buena Vamos a ver que tiene Ciclón de la galaxia Uh Pues vamos a activársela Se destruye Vale Garra Ciberoscuro Vale la fusión de los weyes Holy moly Nunca había visto la fusión de los vatos Ciber dragones Carta boca abajo Carta boca abajo Y fin de la main phase Tenemos que activar a este wey Que no lea Que diga Bueno Voy a suicidar Lul Alma Tiki 1600 Creo que no leí yo Y nada más no se dio cuenta Si se hubiera activado antes alma tiki Se hubiera atacado Vale 200 daño Supongo que es para su ciber estilo Supongo que es para el ciber estilo Vamos a colocar otras dos cartas boca abajo No nos ha salido nuestras condiciones de victoria De hecho Que ese es la araña Y el El anubis Digo luria Mejor juega en sala Te vas a encabronar en pvp Ya se Juega ratos con magos Cuila Tiene el cuila Puede regresar una de sus cartas A ver Se lo equipa Desborde Si Espera Esta no selecciona Vamos a ver que hace Será que tenga algo en la mano también Alexander Duque Gracias por compartir el directo Gracias por compartir la voz de la xenofan Jep no selecciona Vale Final de la main phase Espera Que tiene Tiene un monstruo de 1400 Reacción en cadena Vamos a poner modo defensa obviamente 10 Apophis Apophis A ver si hace algo No me imagino Canta que era el turn No teанием Apophis ¿What? ¿Qué pedип? ¿Porqué atacaste ese vato? ¿Hace daño de penetración a este wey? No me acuerdo. Nivel 300 de la carta gana ataque igual. Ah, Matiki. Ah, no hace 300 de daño. Vale, hace un pequeño burn. Hace un pequeño burn. Vale. El espejador del pantano. Ya puede activar su habilidad para convocar un ciberdragón. Final de la main phase. Y vamos a la encarnación de Apophis. Reacción en cadena de nuevo. Vamos a ver qué hace. ¿Nos ha atacado otra vez a la reencarnación? Entonces sí, para hacernos ese daño, ¿sí? Dice, ah, prefiero hacerte esto. Voy a dejar el espacio. Voy a poner el que no. 300 de daño, vale. 200 contra 300. Pero yo todavía tengo más cartas todavía. Plantador mágico, perfecto. Yo creo que sí, de una vez. Plantador mágico. Damos a este güey. Doble carta. Ya tenemos a Uri, ahora sí. Pero hay que esperarse. ¿Esta carta lo protege? Si esta carta está en el campo, puedes descartar esta carta. Añada tu mano. Una carta mágica donde calcula daños. Y un monstruo equipado. Entonces es la otra la que lo protege, ¿verdad? Entonces sí puedo destruir a este güey. Sí, clon de la galaxia. Puedes destruir una carta boca arriba. Boca arriba, vato. Destruyes el tuyo, vale. Vale. Supongo que lo quieres volver a equipar, tal vez. Ah, no. Simplemente se agrega. Vale. Vamos a ver qué tiene. Vamos a ver si puede hacer su fusión. Vale. Invoca. O tal vez no me lo quería invocar. Batalla. Ataque directo a mis puntos de vida. Noni. Noni. Espejador del pantano. Reacción en cadena. Ups. Ah, chin. Se me fue. Se me fue la onda. Se me fue activar el efecto. Se me fue activar la estatua. Ups. F por la cadena esta. Vale. Termina su turno. Este fue mi error. Vamos a dejar que pase. Creo que no es activable su carta, eh. De todas maneras vamos a destruírsela. Por si las dudas. Pared, vale. Por si las dudas. Uria. Uria. El señor. De las brasas abrazadoras. Iuuu. Seis mil de daño. Papu. El vato dijo. Este güey no tiene nada para atacarme. En el perro. Tenemos a Uria con siete mil de ataque. El tiki ofensivo se refiere. Que salen en caja. Sí, el tiki no lo tengo. El tiki no lo tengo. Por eso es que no lo estoy usando. Métale cambios de máscara con las brujas asaltantes, sí. Pero en el perro. Uuuu. Uuuu. Triple carta boca abajo. Ciclón del cosmos, vale. Vale, nos quita ese güey. Este güey que hace. El ataque original de esta carta es convertir en un combinado de monstruos de calavera y sirvientes en tu cementerio por mil. Si se sirve en batalla y manda al cementerio, puedes desterrar otro. El sirviente de calavera y sirviente invoca esta carta de modo especial. Vale. Main face. Vamos a dejarla así. Por si se quiere suicidar. Que lo haga. O si tiene un controlador, que lo haga también. Ah, Puffis. Creo que tiene... Ah, no, metida. Su habilidad es la de... ¿Cómo se llama? Momento de vida alfa. Ok, monstruo en modo defensa, vale. Enter face. El primer monarca. Hmm, creo que tiene algo activable. Tiene algo activable, vale. Uuuu. Uria. Va, perfecto. Vamos a hacer que la activen. Vamos a hacer que la activen. Kevin, gracias por seguirme en Facebook. Bienvenido a la Xenofam. No sé si las dudas. Vamos a ver qué tienes. Nido de bicho aguja. Uh, Papu. Muy bien jugado. Muy bien jugado. Se la jugó. Se la jugó demasiado, eh. O sea, si no hubieran salido estos dos güeyes, no hubiera podido hacer nada. Muy bien jugado. Si no hubieran salido esas dos cartas, GG pa'l vato. Vale, otro sirviente. Fin de la main face. Batalla. Me atalgo en ese güey, perfecto. Y no pasa nada. Boom. Tres mil de ataque. Primer monarca. Perfecto, marca, no. Necesito urgentemente. La araña. Para destrozar a este güey, perfecto. Más que creo que puede desterrar. Y ya con eso. Podría revivirla. Pero de todas maneras. Vamos a ver. Otro sirviente, vale. 300 de daño. En el perro. Aquí él sigue atacando. Luz. De dragón. Efecto. Tendrás que desterrar algo si quieres. Revivirlo. Ah, no. Es en batalla nada más. Lul. Hasta ahorita lo leí. En el perro no va a hacer nada. No haré nada. Vamos a ver qué saca él. Monstruo en modo de defensa. Alma. Tiki. 200 de daño. Has podido destruir una carta. Este güey va. Sí, una vez por turno. Aquí vamos a destruirle. Una de sus cartas. Boca abajo. Boom. Nido de bichagujas. Ya no quiero utilizarlo. Obviamente. Furia. 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 Boom. 7000 de ataque. Papu. Si tienes algo para activar. Actívalo. Activamos efecto. Destrozamos. No puedes activarlo. GG, vato. Boom. 6700 de daño. ¿Por qué dejó ese güey? No sé. GG, vato. Pero cambiar de celular en celular no se puede. Sí, lo que no puedo hacer es abrir otra cuenta. O sea, lo que no puedo hacer es abrir cuentas. Yo, por ejemplo, tengo mi cuenta en mi celular, en mi iPhone y en el Steam. Puedo abrirla sin ningún problema. O sea, si ya tienes abiertas, no hay problemas. De hecho, si quieren, ahorita antes de que termine el directo, voy a abrirla en mi celular para que vean cómo se quita del Steam. Y luego voy a volver a abrir. Pero ya se va a quitar de mí. Ah. Triple carta boca abajo. Triple carta boca abajo. Lo vamos a hacer esto. Terminamos turno. Reclutamiento. Es una lástima que no tenga monstruos, güey. Es una lástima que no tenga monstruos más que este que ya tengo en la mano. Este no lo puede invocar. No puede invocar a este. Así que todo se me iba a la mano. Bueno, Lul. Termina su main face. En to face. Uh, papu. Debe haber destruido una carta antes, pero bueno. Ni modo. Activamos la estatua. Reacción en cadena. Tiene algo activable. Defecto. Zip. Vamos a destruir la carta del medio, que es muy probable que se haga la activable. ¡Boom! ¡Eso es un jejeje! ¡Ja, ja! Una estatua. ¡Lol! Encarnación de Apophis. Defecto de la estatua. ¿Por qué no me ha destruido mis cartas él? ¿Me puedo haber destruido mis cartas él? ¡Lol! ¡Doble carta boca abajo! ¡Uria! ¡Uria, papu! ¡Boom! Y GG. ¡Rodo del destino! ¡Robar sentido lava golem! ¡Main to face! ¿Puedes activar tu carta de una vez? Activamos Ciber Sombra. ¡Reacción en cadena! GG, vato. ¡Reacción en cadena! ¡Uuuh! ¿What? ¡Ja! ¡Sida más Sida! ¿Puedo dejarlo ahí? ¡Lol! No sabía que podía hacer eso. Ese es el deck de las trampas. Espero que les haya gustado. Espero que se hayan divertido. Yo sé que es muy Sida. Pero por lo menos estamos tratando de hacer que no sea tan Sida al meter al Uria. Y hacer unos ricos OTKs con el Uria. De hecho creo que es lo más divertido. Sacar al Uria y destrozar al oponente. Pero digan ustedes que piensen en los comentarios. Muchísimas gracias por ver este video. Recuerden dejarle like si les gustó. No olviden suscribirse al canal si no lo han hecho. Y nos vemos en la próxima. ¡Bye, bye!